Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro y las Artes, se llevó a cabo en la Corporación Universitaria Confacauca, en Popayán, un importante evento con dos destacados representantes del ámbito cultural, el escritor caucano Juan Esteban Constaín y el reconocido actor nacional de teatro Humberto Dorado, quienes mediante rueda de prensa y un significativo conversatorio, compartieron sus experiencias desde sus profesiones. Es muy importante dedicarse a la literatura, pero tiene ese encanto, tiene esa gracia y ya desde el punto de vista pedagógico, yo creo que antes que promover la lectura, lo que podríamos hacer es prohibirla, porque nada tiene más encanto que lo prohibido. Entonces, si empezamos a prohibir la lectura, de pronto ahí se va a abrir un camino para que los jóvenes se encuentren con libros que valen la pena. Yo lo decía ahorita también, el tema de la lectura no es cuantitativo, sino cualitativo y estar pensando en los indicadores del número de libros que la gente lee al año no tiene mucho sentido. Lo importante es que haya buenas lecturas que iluminen la vida de la gente. Mi trabajo como profesor he hecho, fui cofundador de la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional. Estuve varios meses, varios semestres, digamos, con ese grupo que me fundó el escritor, ahora soy el Biblio Bits, y yo era el encargado del taller creativo de guiones para largometraje, que es mi especialidad, es manejar ese formato. Y como te dije, hace un momento estamos en Día de Extinción, porque ahora el guión prácticamente lo dirige el equipo de producción, y entonces le dicen a uno qué es lo que tienen que hacer. Una novela que algún día escriba, en la que el protagonista verdadero sea Popayán. Es siempre rondado esa posibilidad en el naufragio del imperio, con el homenaje a Gerardo Bermeo y a Antonio Pérez y Cervantes, que es su compañero de viaje y de aventuras, que es de Popayán. Y entonces la ciudad tiene ahí una irrupción fantasmagórica. Y en mi novela más reciente, que se llama Cartas Abiertas, el protagonista, que se llama Marcelino Quijano y Cuadra, es de Popayán. Y un pedazo de la novela transcurre en la ciudad. Pero insisto, algún día hay que escribir una gran novela sobre Popayán. Yo creo que muchos de mis contemporáneos, muchos de mis colegas en la ciudad han jugado con esa posibilidad, han albergado el sueño de exhumar todos estos fantasmas surreales y ponerlos a bailar en un texto que le haga justicia a toda la poesía que resuma este mundo. Yo algún día creo que tendré que hacerlo, me voy a sentar con entrega y devoción a oficiar ese rito espiritista. Yo a Bolívar lo conocí cuando yo ya era grande, no tuve infancia en Bolívar, sino de unas empanadas que se llamaban las mulatas. Y cada vez que fuimos, allá mi padre encargaba mil pesos de empanadas, que eran un montón de empanadas en ese momento. Y las historias, las han escrito, las historias de Bolívar las ha escrito un gringo que se llama Richard Morgan Stewart, y se llama Mitologías personales con Augusto Rivera. Y se hace unos meses una columna en el tiempo desesperada, casi desgarrada, que se llama Estado fallido y es una pregunta al aire, porque yo creo que por desgracia en el Cauca el Estado colombiano es un Estado fallido y creo que todos tenemos claro el diagnóstico, tenemos los instrumentos críticos ya muy decantados para detectar cuáles son los problemas de los que vivimos quejándonos, pero no encontramos las soluciones y siempre caemos en los lugares comunes de señalar a la clase dirigente, de reconocer los conflictos de todo tipo que aquí se superponen como en unas capas geológicas, pero al mismo tiempo queda como esperanza más bien eso, una tradición de pensamiento, una tradición de grandes poetas. En Popayán hoy hay poetas magníficos como Francisco Gómez Campillo, como Felipe García Quintero, hay un narrador descomunal como Juan Carlos Pino. De suerte que quizás el único paliativo o consuelo, ya que no la solución, pueda estar en la literatura.